Bien, continuo con más dibujos Ahora voy a hacer a la que me faltaba De los niños lobo Ah, Yuki, sí La hermana de Ame Me lo pidieron Le voy a hacer, tiene esta hojita Como ya saben Hoja de Reusuk Vamos a hacer a esta pequeña niña La hermana de Ame, Yuki Ah, esa es muy sencilla, véanle Cómo le voy a hacer Así Comienzo así Luego por acá Vamos por acá Muy bien Después por acá Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.